Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Raquel Palomera en el V Congreso de Educación Emocional aquí en Navarra, Pamplona. Y ella es profesora titular del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Y nos acompaña en este evento porque nos interesa mucho que nos hables de la importancia de investigar. ¿Por qué investigar? Tú te dedicas a la investigación, entre otras muchas cosas que haces, también docencia, y más actividades formativas que tendrás, seguro, pero la investigación, ese es tu fuerte, tú eres una persona que te dedicas a investigar y aportarnos a las personas que queremos trabajar la educación emocional en las aulas o con familias, aportarnos también hechos empíricos, científicos, un respaldo para que realmente podamos llevar a cabo nuestra labor con ese respaldo que nos da desde la investigación, ¿verdad? Así que sí me gustaría preguntarte por qué es importante la investigación, por qué hay que investigar y por qué hay que demostrar que es importante algo que en principio parece que es obvio, ¿verdad? Que la educación emocional es importante, que no es un extra, como decíamos. Entonces sí me gustaría que nos hablaras de la investigación. Es importante porque cuando aparece un nuevo constructo, una nueva forma de ver o llamar a las cosas, o hemos descubierto algunos procesos que funcionan de una manera, en este caso, integral y englobada, que es lo que aportó la inteligencia emocional, lo que hacía era integrar investigaciones que vivían separadas en la ciencia, ¿no? La cognición, la emoción, investigaban por separado. Llegan Mayer y Salovey y en el año 90 dicen, parece que esto puede funcionar como una nueva inteligencia de manera integrada. La ciencia lo que hace es intentar avanzar ese conocimiento partiendo de la demostración de que esto existe. Es decir, ha habido décadas de investigación para mostrar, esto existe, una vez que sabemos que existe, que es una nueva inteligencia que aporta información diferente a las que ya existían, tenemos que ver cómo se evalúa para poder investigar. Tenemos que ver qué beneficios tiene el ser humano en adultos, en población infantil-juvenil, en población en riesgo. Es decir, si realmente aporta algo de interés a la vida del ser humano o no. Y si aporta algo interesante, entonces lo que hacemos en investigación es diseñar intervenciones para ayudar a las personas que no han tenido la suerte de partir de una biología con un temperamento tranquilo y tener que regular más sus emociones o tener modelos familiares positivos en comunicación y forma de manejar sus emociones también, ¿no? Por eso la escuela es importante, porque ahí es donde a todos nos dan la igualdad de oportunidades, independientemente del contexto en el que procedas, poder adquirir una serie de habilidades que la ciencia haya mostrado que son importantes, ¿no? Entonces la investigación avanza de una manera progresiva y paulatina y no debería acelerarse en esto. Las intervenciones no deberían ser antes de ver si es importante, porque a los profesores noves tenemos que pedir que usen un tiempo y un esfuerzo para algo que no es necesario. Y a la administración tampoco le podemos pedir que haga un gasto económico sobre algo que no sabemos si es importante o relevante o funciona, ¿no? Entonces esto es importante de cara a diseñar formaciones de docentes, es importante de cara a diseñar intervenciones educativas en la escuela y que validemos todo esto y que sepamos antes de pedir a los docentes que hagan toda esta innovación, que es un grandísimo esfuerzo para ellos, con lo que ya les pedimos de por sí, que sepamos algo previamente, ¿no? Lo que sabemos hoy en día en relación a la educación emocional mediante diversos metanálisis que han sido muy importantes, ¿no? Estos metanálisis lo que han hecho es analizar estudios publicados sobre validez de programas de educación emocional intentando responder a la pregunta de, ¿funciona? ¿Es decir, la educación emocional consigue realmente desarrollar estas competencias socioemocionales y niños y jóvenes para que podamos decir, han mejorado esta inteligencia emocional y por lo tanto van a poder encontrar con más facilidad los beneficios que la ciencia nos ha mostrado? La respuesta es sí, funcionan, consiguen mejorar estas competencias y además incluso con efectos indirectos en todas las áreas vitales, ¿no? Segunda cuestión, ¿funcionan de cualquier manera? ¿Todos los programas funcionan? No. Hay programas válidos y programas que no han mostrado eficacia. ¿Qué tenían en común los que eran válidos? Tenían en común que eran secuenciales, que eran progresivos, repartiendo un marco teórico claro y científico. Tenían en común que usaban metodologías videnciales, dinámicas, activas y que esta educación era suficientemente intensa, sistemática y explícita. Es decir, no es algo silencioso que parece que hacemos constantemente porque como las emociones están presentes parece que las trabajamos siempre, no. Igual que poner a los alumnos en grupo, simplemente por ponerlos en grupo no significa que estés trabajando con un desafío cooperativo o desarrollando sus habilidades sociales. Es algo que requiere una metodología explícita y que estas metodologías han mostrado más eficacia. Estas investigaciones mostraron otro resultado igualmente importante y es que tenían en común aquellos que fallaban, aquellos programas que fallaban, que no eran eficaces. Y lo que tenían en común básicamente era falta de formación de los docentes, falta de compromiso de los equipos directivos con esa innovación y alta rotación del profesorado, que es un problema del sistema educativo en general y que afecta a la educación emocional. No terminaban de vincular. Y a cualquier innovación educativa, en cualquier ámbito. Esto afecta porque formas a docentes que se van, llegan nuevos cada año. Hay colegios donde esto llega al 50% de la plantilla y es muy difícil innovar y mantener un proyecto cuyos resultados se ven a largo plazo cuando este cambio es constante y no tenemos profesores formados en algo que nunca les formaron a ellos. Nosotros cuando hemos validado programas educativos lo hemos hecho de forma longitudinal a lo largo de diversos años. Lo que vemos es que los efectos en el desarrollo de los niños mejoran con los años y con la intensidad de formación recibida. Es decir, que no es un proyecto a un año. Que la educación emocional no son intervenciones espontáneas. Sino que es un proceso sistemático. Inmediable. Exactamente. Y evaluable. Lo ideal es que empiecen infantil, que continúen primaria para que cuando llegue secundaria ya tengan estos recursos. Porque secundaria es un momento importante. Es un momento vulnerable y fascinante. Pero tenemos que intentar darles herramientas antes. Es muy importante que en educación se evalúe y que colaboremos. Investigadores y maestros. Y que los maestros investiguen también su propia práctica. Porque no todo funciona. Porque hay que hacer investigación, acción constante. Intentando reformular los programas. Adaptarlos incluso culturalmente. A las necesidades de atención a la diversidad también. Que hace falta mucho trabajo en este ámbito todavía en esta línea. A la interculturalidad que tenemos en las aulas. Donde incluso el vocabulario emocional cambia. Y tener todo esto en cuenta. Los estilos educativos familiares. El tipo de apego que han establecido en la primera infancia. El contexto familiar también influye. Sí, influye en las posibilidades de desarrollo que tienen los niños. No hemos visto que influya en la eficacia de los programas. Es decir, cuando hemos evaluado la validez de un programa. Hemos controlado varias cosas. Por ejemplo, el estilo educativo familiar de la casa. Pero también la inteligencia emocional del docente que aplica al programa. El compromiso que tiene con el programa. El grado de burnout o estrés docente que tiene. El grado de autoeficacia con el que se percibe. La intensidad con la que han hecho el programa. Número de sesiones. Hemos medido muchas cuestiones. Y el estilo educativo familiar no afectaba a la eficacia del programa en la escuela. La inteligencia emocional de los docentes afectaba. Y su grado de burnout o de eficacia también. Pero lo que más afectaba era el compromiso que tenían los docentes con la educación emocional. De tal manera que aunque yo te dé el mejor programa del mundo. Y te dé además una formación. Si tú no tienes un compromiso con esa innovación educativa. El desarrollo que consigues en tus estudiantes es menor. Que el que consigue un profesor que está comprometido con ello. Podríamos decir que maestros y maestras emocionalmente competentes. Consiguen como resultado alumnado, motivado y con bienestar emocional. Consiguen que cuando aplican educación emocional. Se produzca más desarrollo socioemocional en los estudiantes. Que sus competencias sean mayores. Que realmente el programa tenga más efectos. Pero también nos dice otra idea muy importante. Y es que en la formación de los docentes. No solo hay que desarrollar sus propias habilidades. Además de enseñarles a cómo desarrollarlo en otros. Sino que tienen que entender por qué se hace la educación emocional. Porque si no, no hay compromiso. O sea, necesitamos maestros y maestras convencidos. De que realmente esto es importante, necesario, imprescindible. Y que se tiene que implicar de alguna manera en su cambio personal. Para poder llevar a cabo con más facilidad todos estos recursos. Podríamos decir. Que empieza por uno mismo el cambio. Para luego poderlo trasladar al aula. Sí, porque la práctica docente depende del pensamiento docente. Según lo que tú crees que es educar, así educas. Me encanta. Terminaríamos con una frase de estas que lo dicen todo brevemente. ¿Cuál sería esa frase, ese titular, esa conclusión? La educación emocional es necesario integrarla en las escuelas de forma seria. Y esto implica usar programas validados, serios. Hacer evaluaciones constantes para mejorar en ello. Porque requiere de mucho trabajo. Y que el profesorado esté formado y comprometido con esa educación emocional. Para que realmente consiga sus efectos. Desde aquí enviamos una invitación a aquellos maestros y maestras. Que se comprometen con su crecimiento personal. Felicitarlos, reconocerlos. A quien no, animarlos a que se pongan a ello. Y a las instituciones públicas que contemplen todo esto como una necesidad urgente. Y que lo empiecen a contemplar desde las políticas públicas. Para que todo esto sea una realidad que cada día acoja a más niños y niñas de nuestra sociedad. Raquel, muchísimas gracias. Me ha encantado todo lo que has dicho. Eres una gran comunicadora. Tienes un gran mensaje y agradezco que hayas participado en estas entrevistas de la campaña de Sensibilización Educar Sin Miedo. Que queremos que esos mensajes lleguen sin ningún tipo de barrera. Ni física, ni cultural. Y a toda la población que tenga interés en aprender de todo esto. Gracias Raquel. Bueno.